Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subiste La falta que hice por este, yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de darte Y chica, ven, ven ya que huele a pared, siempre capté Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Me dicen yo en el old star, bye QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de to te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma' Oye, ma' De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen you en el altar, baby Javi Morales, Rich Music Dímelo Flow, Magnifico